En Señor Jesús, Maranata Quiero invitarlos a este retiro de Adviento en este esperar al Salvador que todo nuestro ser se abra para recibir a aquel que viene a iluminarnos, a salvarnos que nuestras manos, nuestros ojos y nuestro corazón estén preparados para recibir al Salvador Ven Señor Jesús, Maranata